Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Justo al interior de la costa caribeña de Colombia, yace una comunidad singular. Un conjunto de casas en pilote se levanta del agua, brindando albergue a 2.000 residentes. Aquí en la Nueva Venecia, la gente depende del agua circundante para todos los aspectos de su vida cotidiana. Quizás ninguna otra comunidad como esta pequeña aldea de pescadores necesite agua de tan alta calidad. Gregorio Suárez ha vivido aquí toda su vida. La importancia de la calidad de agua es que la mayor cantidad de agua de mejor calidad es mejor la productividad, es más alta la producción pesquera y por ende, al subir la producción, hay mayor estabilidad. Sin embargo, la polución amenaza estas aguas. El tráfico marino deja derivados tóxicos. Los metales pesados utilizados en la minería van a parar río abajo y se asientan en el océano. La basura se acumula. Los pesticidas y fertilizantes dañan las aguas costera y dulce. Durante los últimos cinco años, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, ha apoyado a 12 países caribeños a estudiar sus problemas de contaminación. Mediante el uso de técnicas nucleares, los científicos descubren indicios de los diferentes tipos de polución que se asientan en el fondo del mar. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, fue uno de los participantes en el proyecto. Luisa Fernández Vinosa Díaz, de INVEMAR. Para el pueblo en general, porque si logramos entender que estos procesos están deteriorando nuestros mares, también podemos tomar medidas de control que permitan una mejoría en la calidad de vida de las personas. Para llevar a cabo sus investigaciones, los científicos trazan cuidadosamente un mapa de las áreas del océano para medir la posible polución. Al igual que los anillos de un árbol revelan su historia, los científicos usan técnicas nucleares para retroceder en el tiempo y determinar el origen de la polución. Al extraer una muestra del fondo del mar, este tubo de plástico se convierte en una cápsula de tiempo. Juan Pablo Parra, de INVEMAR, explica en más detalle. Con este sedimento, esta muestra la será transportada al laboratorio, haremos un procesamiento y podremos identificar contaminantes, fuentes de contaminación y hacer una reconstrucción histórica de esa contaminación. El equipo colombiano detectó una contaminación significativa de mercurio proveniente de las operaciones mineras. El descubrimiento de mercurio hundido en el fondo del mar es vital para ayudar a Colombia a diseñar un nuevo enfoque para las futuras operaciones marinas, asegurando que estos elementos dañinos no floten y amenacen el agua de la superficie. Mediante el análisis de la polución del pasado y el intercambio de expertos, equipo y conocimientos en toda la región, el OIEA ayuda a los países a planificar para que el día de mañana el agua esté más limpia y los recursos marinos sean seguros. En cuanto a la gente de Nueva Venecia, las técnicas nucleares les están aportando un futuro limpio y prometedor. Este reportaje fue producido por Dana Zacchetti para las Naciones Unidas.